¡Competencia de dibujo! Con mi primo de 5 años y mi prima la pintora Los dibujos de hoy son una obra de arte El primer dibujo será... ¡Santa! Y este es el Santa Claus de mi prima ¡Santa! ¿Pero qué te está pasando? ¿Por qué estás tan chueco? Santa, yo te dije que eso no era... Y este es el Santa de mi primo ¡Uy! ¡Qué duro! Yo le doy un 10 de 10, demasiado bonito Y este es el mío El mío, ¿vale? ¿Es el Santa chino? No sé, yo no me los hallo tan bonitos Yo le doy un 4 de 10 Y el siguiente dibujo será el Grinch Sígueme o te va a aparecer el Grinch Y este es el dibujo de mi prima la pintora Ese Grinch parece que está diciendo Yo quiero un iPhone Y este es el Ñín De mi primo de 5 años Te descubrimos, Grinch Llévas el regalo en el gorro Y este es el mío ¡Uy! ¡Qué bendición! Yo le doy un 5 de 10 El siguiente dibujo será... Me lo pidieron mucho ¡Eso es! Y esta es la ñora de mi prima la pintora Arriba la mano, Dora ¿Y qué usted lleva en la boca? Lamento decirle que esa Dora se la llevaron presa Y este es el dibujo de mi primo de 5 años ¡Ay! Primito, ¿y en verdad esa es Dora? ¡Claro que sí! ¿Qué? ¡Ay, mi madre! Y esta es la mía Me quedó bonita Yo le doy un... 9 de 10 Y el siguiente personaje será... Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Barney, yo te dije que eso no era azúcar Este es el Barney de mi prima la pintora Digan cuánto le dan del 1 al 10 Parece que está como bailando Y este es el de mi primo Barney parece que se saltó los días de pierna en el gimnasio Juegan en los comentarios cómo se llama este Barney Y este es el mío Ustedes siempre me ponen de que me quedan bonitos Pero es que para mí le doy un... 3 de 10 Y estos son los resultados Tengo más videos de mi perfil mejor que este Y le voy a mandar un saludo a... Tail Y Adolfo Fabián Y mire ese video que está mejor que este ¡Sígueme!